Hola a todos, espero que estén muy muy bien, un saludo muy cariñoso desde aquí de Estama, India, hoy jueves, hoy es un día muy lindo, muy lleno de luz, la luz del Guru, el jueves es el día Júpiter, entonces veanme que estoy vestida de amarillo y el amarillo es el color de Júpiter, es el alimento éter también, entonces espero que este video, bueno, llegue, a muchos rincones del mundo y hoy quiero hablarles de las diosas y vamos a aplicarlas al yoga, creo que es una derivación muy hermosa del conocimiento que estoy recibiendo acá, el Shakti, la energía, como le quieran llamar, la vida, lo que nos mantiene con vida, digamos que tiene tres aspectos y cada uno de esos aspectos es muy importante, no podemos dejar de lado ninguno de los aspectos del Shakti porque estaríamos teniendo una experiencia humana y completa y a veces tenemos crisis y tenemos experiencias difíciles y decimos, bueno, la verdad es que preferiría que todo fuera Lakshmi en mi vida y no, Kali, Durga tiene un lugar importante, Saraswati también, entonces voy a explicarles un poquito que es cada uno de estos aspectos del Shakti y sobre todo impulsarlos a que tengan experiencias y cuando están viviendo algo en sus vidas que se pregunten, que se cuestionen, como es que la diosa me está moviendo en este caso y especialmente aplicado a la práctica del yoga que muchos de nosotros empezamos nuestro camino espiritual haciendo asana, yo siento que el asana en este momento especialmente por todas estas redes sociales se ha quedado en un punto muy estancado, es como que el asana por el asana en sí misma y vean que el asana es un proceso de construcción, como decía uno de mis colegas, muy lindo, un amigo que tengo en España y él dice que en cada práctica aprendemos lo que no somos y eso es exactamente lo que es el asana, y la asana no se trata de construir un alter ego donde antes era una mujer abusada y una mujer que no tenía autoestima y entonces ahora soy una mujer que da un montón de saltos y entonces me filmo todos los días dando los saltos y esa es mi nueva personalidad, eso es una tergiversación de lo que es el yoga, no es cambiar una personalidad abusada, una personalidad deprimida por una nueva personalidad yoguini, porque entonces no estamos realmente yendo a las profundidades de lo que necesitamos destruir y es solo en el proceso de destrucción que realmente vamos a llegar a un punto, digamos que ya neutral, digamos que ya neutral, donde poco a poco van a empezar a salir por sí mismas nuestras propias cualidades del alma, del espíritu y por supuesto con la ayuda de nuestros maestros y ojalá ya con la conciencia de estas amigas de Shakti que están siempre ahí para nosotros y que lo importante es que las tengamos digamos que conscientes. Bueno, entonces empiezo diciendo Jai Ma, Jai Ma porque Ma es India, Ma es la energía femenina, Ma es la diosa para los que amamos India, para los que habitamos y estemos en la tierra, Ma es una madre que nos abraza, que nos abraza en el camino espiritual a un nivel que nada ni nadie en el mundo nos puede abrazar. Eso somos para los endófilos que estamos por aquí, pero cuando nos conectamos con Ma, nos estamos conectando también con la herida de nuestras madres y generalmente todos hemos tenido experiencias límites con nuestras madres, es parte de la vida, digamos que ninguno de nosotros va a tener la madre perfecta. La diosa se manifiesta también a través de la imperfección, eso es lo que quiero decirles. Y toda la experiencia que tuvimos cuando éramos niños, entre los 0 y los 7 años, que son digamos que los años más frágiles del ser humano, en esos años es que aprendemos si realmente hay alguien que nos ama, que nos cuida, que nos sostiene, o si no hay nadie, o si emocionalmente estamos solos, o si tal vez estamos abandonados a muchos niveles, a veces tenemos abundancia material, pero no tenemos a nadie realmente a quien le importemos. Y parte de nuestro camino espiritual yo siento que es mucho ir hacia esas heridas, ir hacia esas experiencias tan dolorosas, porque siendo niños no teníamos en realidad recursos, no teníamos herramientas, éramos simplemente víctimas de las circunstancias o de las personas que estaban con nosotros. Entonces, cuando hablamos de herida, cuando hablamos de la oscuridad, cuando hablamos de ir a ese lugar que nos duele, hablamos de la diosa Kali, y aquí también en India se le llama Durga, no sé si la han visto, está montada en un tigre, es como la energía de la diosa que nos ayuda a ir hacia adentro, al fuego, a lo que arde, a lo que hasta cierto momento está todavía en carne viva, y eso por supuesto que da mucho miedo hacerlo uno solo. Yo creo que he sido estudiante de yoga por ya 21 años, yo solo lo he logrado hacer, porque mi maestro ha estado ahí, sosteniendo el espacio para que yo pueda ir hacia adentro. Este es Kali. Kali es mucho también nuestra dirección en la vida. Vean que no podemos encontrar dirección en la vida desde la negación, desde lo que yo llamo la toxicidad positiva. Vean que todo está bien, todo es perfecto, hay que tolerarlo todo. No, eso para mí es una visión muy, no nos metamos, no nos ensuciemos las manos con ma Kali. Yo solo quiero la action, yo solo quiero ser la suerte, y no es así. El Shakti tiene estas tres dimensiones, y las tres son parte de la vida. Vean que el dolor es parte de la vida. El sufrimiento ya es diferente, pero el sufrimiento a veces uno mismo, que se queda pegado y dice, ¿por qué a mí yo quería eso y no salió hoy? Eso es diferente, eso es ya una cuestión de disciplina o indisciplina mental. No, el dolor es inevitable. Todos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar, vamos a perder todo lo que hemos construido, ya sea ahora o más adelante. Eso viene, esa es la impermanencia. Entonces, ma Kali nos dice, eso es importante que lo asumamos, que no vivamos en florecitas y en estrellitas y en extraterrestres, y entendamos que nuestra experiencia humana viene del dolor. Los que somos madres, o sea, parimos con dolor, por supuesto que sí, después recibimos algo tan hermoso y tan puro, es lo que son recién nacidos, y así somos todos en el fondo. Y esos traumas y esas heridas que nos sucedieron a todos, porque estamos en el camino espiritual, son parte también del camino. Ya cuando comenzamos a revolver la tierra y a ver qué hay ahí, es como que empezamos a encontrar estabilidad dentro de nosotros. No la estabilidad que viene de la personalidad, como decía, de construirse una personalidad yoguini, que sale muy linda en las fotos, que usa los leggings, que está en moda, que es el trend, que es el yoga como moda. No, es más bien la abundancia de nuestro propio ser que nos empieza a... de ello que hablar. Entonces, escuchar esta voz que ha estado enterrada debajo de un montón de voces, es que no es nada fácil, porque todos tenemos lo que se llama el condicionamiento, y tenemos que romper primero con Kali, tenemos que llegarle a los lugares oscuros, para que toda esa basura salga, esa es la purificación del asana y del yoga, como camino, como práctica espiritual, y por sí mismo la abundancia y la prosperidad del Lakshmi va a empezar a llenar nuestra vida. A unos niveles que, bueno, no puedo ni contarles de mi propia experiencia, he sufrido la devastación de Kali a todos los niveles, pero es como cuando ya limpiamos el espacio, podemos sentir como la diosa, la abundancia comienza a florecer, por sí sola, no es que tenemos que hacer nada, solamente tenemos que estar en gratitud, por tantísima abundancia de esta diosa hermosa, que tiene que ver con el elemento tierra, Lakshmi, y el elemento agua. Y finalmente tenemos ya, digamos, que la coronación de las diosas, que es cuando hemos hecho el trabajo de remover la tierra, cuando ya la tierra comienza a estar lista, es que las semillas de la sabiduría comienzan a surgir, y comienzan a llegar a nosotros a nivel vibratorio, vean que lindo, porque es a la suerte, es vibración, es sonido de la diosa, de la música. Comenzamos a vibrar a un nivel donde estos conocimientos espirituales comienzan a llegarnos, casi como si nos convirtiéramos en una antena. Y Saraswati, vean que hermosa, es el elemento del éter, que les contaba hoy que se celebra, que Júpiter es el éter. Es la expansión de nuestra conciencia a niveles sutiles, que ya es una experiencia muy personal, y que en realidad no todos estamos listos para ella. Algunos de nosotros, digamos que a nivel ya de práctica de yoga, específicamente este video es para mis canales de yoga, digamos que en la primera etapa de exorcizar esos demonios, ahí nos asustamos. Y salimos corriendo, y tal vez, bueno, de alguna manera queremos escapar a nuestra herida, queremos ver hacia otro lado, queremos seguir metiéndolo debajo de la alfombra, literalmente. Esa Kali nos remueve muchos niveles, y queremos seguir haciendo yoguita ahí superficial, de la forma, del brinco, del salto. Pero si ya estamos listos, y permitimos que Kali haga su trabajo, Lakshmi nos va a empezar a enseñar, a desarrollar las cualidades verdaderas de un estudiante de yoga, que son los llamas y los dilemas. Esta es la segunda etapa, esas son las semillas de la conciencia, de cómo nosotros vivir una vida en armonía con nosotros mismos y con los demás. Y finalmente, obviamente, que llegue la hermosa Saraswati, que está simbolizada por un cisne, y aquí en India el cisne tiene la capacidad de separar el agua del aceite, aunque estén mezclados, y tomarse solo el agua. Y eso yo creo que es la capacidad del discernimiento que todos vamos a ir desarrollando con nuestras prácticas, si estamos dispuestos a ir más profundo. Si nos vamos a quedar ahí en los saltos, en los brincos, y en los challenges, que les llamo yo, yo nunca he participado en el challenge, y nunca voy a participar, me parece una degradación, anunciando el producto de yoga, de lo que es esta práctica. Esta práctica es para ir profundo, es una puerta al conocimiento, al conocimiento verdadero, a la discriminación, a la inclusión, es más allá de la información, porque lo que estamos sufriendo ahora en redes sociales es información, información, información. Y hasta que tenemos la experiencia de conectar con ese maestro, y de sentir sus generías, porque no lo pueden sentir aquí, tendríamos que tener un encuentro, y yo sé que he tenido encuentros con muchas personas en el mundo, y el maestro lleva como una especie de chispa, y esa chispa, cada uno de ustedes decide lo que hace con esa chispa, algunos se ponen a llorar, y algunos salen corriendo, y otros deciden quedarse, en lo más profundo, es como que Saraswati es el loto, es la flor del loto que se abre, con sus pétalos, es una flor tan hermosa, si alguna vez han visto un loto de verdad, se no tienen que volver a indiar, y Saraswati también tiene un instrumento que se llama la vina, que es la música de nuestro ser verdadero, esa vibración, es una frecuencia que se conecta con la frecuencia del cosmos, y nos hace sentir parte de algo más grande, y esta armonía divina es una experiencia, entonces el conocimiento es poder, pero lo importante es que apliquemos el conocimiento, entonces como aplicamos este conocimiento, estamos empezando a dar nuestros primeros saltitos en el mat, tiene que tener un maestro o una maestra, que los apoye a nivel espiritual, vean que mi maestro ahora está en algún lugar del norte de la India, pero no estoy yo con él a nivel de estudiante guru, porque la escuela está cerrada, pero no por eso es que no estamos conectados, claro que estamos conectados, y siempre yo que hago el mantra, en el Sangha Bande Brunam, a los pies del guru, los pies del loto del guru, vean que linda esta imagen, de que el guru tiene ya el conocimiento, que lo único que tenemos que hacer es bajar la cabeza en humildad, y decir, yo sé que no entiendo muchas cosas, yo sé que soy muy ignorante, pero lo que sí tengo es sed, y quiero beber el agua, ya quiero dejar de tomar aceite, que me cae mal, que me da indigestión, que creo en alguien, y después de un momento u otro la persona cambia, y ya dudo, y eso se puede terminar, si realmente le damos la bienvenida a nuestra vida, a la diosa Akali, a Durga, a esa fuerza feroz, de querer enfrentar nuestra oscuridad, y de dejar de huir, a Mahalashmi, la que nos ayuda a estar serenos, y cuánimes, y finalmente desde ahí, recibir todas las semillas, del conocimiento verdadero, de la diosa Sara Suárez, mucho amor para todos desde la India, y con mucho cariño, espero que nos estemos viendo pronto, gracias por sus comentarios, gracias por compartir, gracias por estar aquí, para mí es un honor, un placer poder compartirles, estas enseñanzas, que a mí me han ayudado tanto, y en realidad que me continúan, abriendo muchas puertas internas, y que me han ayudado a florecer mi jardín, a muchos meses, Om, Kulavi Namaha, Om Saraswati Namaha, Hare Om, Tatsatu, Shanti 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 Shanti.